¿Que si el vino era importante en el mundo antiguo? Si hasta los griegos le tenían dios exclusivo, Dionisio, hijo de Zeus, dios de la fertilidad. Los romanos lo llamaban baco, de ahí la palabra bacanal. Bacano, ¿no? Encuentra más datos, tips y recomendaciones en vivevinos.com Vino para todos y todas.